ROOP PARA TODOS ARTIMEDIA 23 DE AGUESTO EN LA TRASTIENDA 14 DE AGUESTO EN LA TRASTIENDA 15 DE AGUESTO EN LA TRASTIENDA 9 DE AGUESTO EN LA TRASTIENDA 10 18 13 Yo me subiré, no puedo que no pase ni otra vez Viendo la vida, no puedo ver el mar Nunca me arrepiento, ya no hay ganas Voy a que te venera, y para que me traves Bueno, no hay que que yo espero Cuando llegara a su velado Me subiré sin tres, quizás solo pase Una vez en un deslado Me subiré, fue que no pase ni otra vez Me subiré sin tres, quizás solo pase Una vez en un deslado Me subiré sin tres, quizás solo pase Una vez en un deslado Me subiré sin tres, quizás solo pase Una vez en un deslado Me subiré sin tres, quizás solo pase Una vez en un deslado Una vez en un deslado Yo me subiré, no puedo que no pase ni otra vez Me subiré sin tres, quizás solo pase 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 Me subiré sin tres, quizás solo pase